La Iglesia Católica celebra hoy el Día de la Virgen del Rosario de Fátima, que en el año 1917 se les apareció a Lucía, Francisco y Jacinta. En la primavera del año anterior, un ángel se les apareció a los tres pastorcitos y les dijo, ¿qué están haciendo? Recen, recen mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrezcan constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. El ángel se les apareció tres veces. La tercera vez tenía un cáliz en la mano y sobre él una hostia. Le dio la hostia a Lucía y el cáliz a Jacinta y a Francisco. El ángel preparaba la llegada de la Santísima Virgen. Al año siguiente, el día 13 de mayo, la Virgen se les apareció. Todos conocemos las apariciones de la Virgen. Hoy quiero compartir algunos de los consejos y oraciones que ella les dijo a los pastorcitos. Recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con ustedes y los fortalecerá. Sacrifiquense por los pecadores y cuando hagan algún sacrificio digan, Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Cuando recen el rosario, digan al final de cada misterio, Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Querida Virgen de Fátima, así como le enseñaste a los pastorcitos, queremos rezar el rosario con devoción y te pedimos de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo. Por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y un día consigamos la vida eterna. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía.